Indivo, el festival de cine independiente de Bogotá, sigue democratizando la cultura, trayendo las mejores experiencias y cine a nivel nacional e internacional. A la fecha y desde 2014, hemos alcanzado más de 135 mil asistentes, 1,278 funciones y 384 estrenos. Año tras año, trayendo educación, arte, economía, turismo y cultura. Y un catálogo de películas seleccionadas de los mejores festivales del mundo, como Sondas, Tribeca y Berliner, muchas de ellas presentadas y acompañadas por sus directores, productores y cast. El propósito de Indivo es educar público, es educar cineastas, es de democratizar la cultura, llegarle a todo el mundo, crear experiencia y pues ojalá llevar la cultura en Colombia a otro nivel. Además, quisimos expandir nuestras fronteras y desde el año pasado, llegamos online a través de Indivo.co a toda Colombia. Títulos, talleres, charlas que nos acercan a todo el público a nivel nacional. Nuestros Indie Talks, charlas presenciales y online, realizadas por reconocidos expertos de la industria, que vienen a entregar todo su conocimiento a cinéfilos y cineastas, apasionados por temáticas como la distribución, dirección, producción, edición y sonido. Indivox, la muestra de realidad virtual y new media, realizada en el monumento de los héroes, que conecta a todos los espectadores con experiencias únicas, nunca antes vividas. Indivox, con el que hemos recorrido más de 13 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de la ciudad, llevando cine al aire libre, a espacios no convencionales y de forma completamente gratuita. Además, talleres de realización audiovisual e industrias creativas, donde involucramos a la comunidad y despertamos creatividad, curiosidad e interés en niños y jóvenes. Indivo, un festival para todos y prepárense. Llegamos con nuestra séptima versión. Estrenos online en indivo.co, Q&As y streamings. Indie Talks, con expertos de la industria. Cine al aire libre en espacios no convencionales. Un fin de semana. Eventos especiales. Los esperamos.